Comenzamos inscribiendo para las carreras, como todos los años. Desde el mismo 18 de febrero los chicos se pueden inscribir. La oferta académica es amplia, contamos con profesorados de nivel inicial, primaria, para la modalidad de la educación especial también. En educación secundaria tenemos lengua, matemática, el profesorado de biología, de historia, de geografía. Y bueno, continuamos inscribiendo para toda esta oferta. Y además la tradicional propuesta de formación docente para quienes son profesionales en algún otro ámbito, tienen algún título de base y quieren hacer el trayecto pedagógico. La certificación docente para profesionales también está abierta. Año a año nos sorprende la matrícula. Cada vez nos convencemos más de que son primera opción, no es como antes. La historia anterior establecía que los chicos lo elegían como segunda o tercera opción después de haber probado otra cosa, después de haberse ido al norte y haber tenido que volver. Hoy es una primera elección y eso también cambia muchísimo lo que es la cultura institucional y académica. Los chicos al tomar esto como primera opción en la formación, una elección de la formación docente, también se nota dentro del aula. Y esto nos está pasando de manera recurrente. Que la provincia en otros tiempos haya tomado decisión de tanta oferta académica, no solamente en el IPE, sino que hay ofertas universitarias y terciarias, la verdad que a la provincia de Tierra del Fuego le hacía falta y eso genera sobre todo identidad con la tierra en la que habitamos, arraigo y nuestros chicos son los que van a ser los profesionales de la educación en las aulas fueguinas.